Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso, ¡has de empezar! Tienes que empezar completando todos los desafíos de esta clase. El genio se hace con 1% de talento y un 99% de trabajo. Desarrolla ese genio que llevas dentro y completa todos los desafíos de esta clase. Si lo deseas, puedes contraer el verbo to be con not así. I am not. He isn't. He isn't. She is not. 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 She isn't. She isn't. She isn't. She isn't. She isn't. She isn't. It is not. It isn't. It isn't. It isn't. It isn't. It isn't It isn't You are not 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 You aren't You aren't You aren't We are not We are not We are not We aren't We aren't They are not They are not They are not They aren't They aren't They aren't Interrogative form Forma interrogativa Para usar el verbo to be al hacer una pregunta, debes escribir el verbo antes del pronombre así. Am I? 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 Am Are you? Is he...? Is he...? Is he... Is he...? Is he? Is he? Is she? Is she? Is she? Is she? Is she? Is she? Is it? Is it? Is it? It, is it, is it, is it? Are we, are we, are we, are we, are we? Are you Are you Are you Are you Are you Are you Are they Are they Are they Are they Ahora, veamos algunos ejemplos. ¿Estás en la casa? ¿Él es un fotógrafo o es él un fotógrafo? ¿Es he a fotógrafo? ¿Es he a fotógrafo? ¿Ellos son amigos o son ellos amigos? ¿Son ellos amigos? ¿Mi nombre está en la lista o está mi nombre en la lista? ¿Es 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 mi nombre en la lista? Ten en cuenta que en inglés solo se utiliza el signo de interrogación que cierra la pregunta. Puedes comprar el curso desde cualquier parte del mundo. Escribe en comentarios el nombre de tu país para que recibas un cupón de descuento especial. Además de construir frases afirmativas, con el verbo to be puedes formar oraciones negativas o interrogativas. Negative form, forma negativa, es la que usamos cuando queremos negar algo. Para formarla, agrega not, que es la traducción en inglés de no. Veamos unos cuantos ejemplos. No soy un estudiante I am not a student I am not a student Tú no eres un estudiante. Tú no eres un estudiante. Tú no eres un estudiante. Tú no eres un abogado. 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 ¿Is he a photographer? ¿Are they friends? ¿Are they friends? ¿Are they friends? ¿Are they friends? ¿Is my name on the list? 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 I am not a student. 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 You are 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 not a student. It is not a student. It is not a student. It is not a student. You are not a lawyer. 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 They are not a student. 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 She is not in New York. 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 We are not a couple. 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 Gracias.